¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Hasta cuando te tolero, te sigo tolerando Hasta cuando te tolero, te sigo tolerando Anda a decirle a tu mamá que yo te iba a pegar Un perigoyo, un perigoyo, un perigoyo Un perigoyo, un perigoyín Con una china, con una china Que estaba querido a cuatro La muy indigna, la muy indigna Cinco conmigo Seis con el desgraciado De su marido, de su marido Siete con otro Con un viejo del pueblo Eran los ocho, eran los ocho Nueve tenía Diez con un sargento De policía, de policía Once con nena Doce con un forastero De tierra ajena, de tierra ajena Trece con pere Catorce y el carcelero De las mujeres, de las mujeres Quince con un sexto Veinte con cinco Gringos de San Francisco De San Francisco Con dos perrigo gato Eran veinticuatro Que ya tenía La muy indigna Ay, la muy indigna La muy indigna Ay, la muy indigna De las mujeres, de las mujeres En mi tierra todo es gloria Cuando se canta el moro Cuando se canta el moro Si es que se va a bailar El mundo parece loco Sigamos bailando O sigamos cantando O sigamos gozando Caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de así O sírvame uno de así Cuenta y sírva, sírva Sin descanso Basta, te pierdas la cuenta Ay, vamos a bailar Ay, vamos a bailar Al son de este joroco Carerona Carerona, vení, 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 antes Vení solita pa' yo aguantarte Carerona, vení, vení, antes Con tu cintura de aguacate Carerona, vení, vení, antes Que rinde junto siempre el corazón ¿Quién es, quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es, quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es, quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es, quién es? Lo tengo que decir ¿Quién es, quién es? Le dicen al señor ¿Quién es, quién es? Es un gran probador La madera y gentil Ese es un gran campeón Carerona, vení, vení, antes Carerona, carerona Carerona, vení, vení, antes Con la mano en la cintura Carerona, vení, vení, antes Carerona, carerona Carerona, vení, vení, antes Con tu cintura de aguacate Carerona, vení, vení, antes Carerona, vení, vení, antes Carerona, vení, antes Carerona, vení, antes Cuando voy al puerto Veo que llora mi gente Cuando voy al pacifico Me dicen mis amigos Cuanto no daría porque Petronio estuviera vivo Cuanto no daría porque Petronio estuviera vivo De nuevo buena aventura Otra vez se prendería De nuevo buena aventura Otra vez se prendería Ya no con candela Ni con el ciclón Sino con canciones y alegría de su folclor Sino con la música que había en su corazón Pero no se preocupen Porque no morirá Pero no se preocupen hombre No lo lloren más Que esta noche hay festival Con marimba y chirimía Hay un baile con Petronio Y lo vinimos a tocar Hay un baile con Petronio Y lo vamos a resucitar Báila mi pareja Báila mi currulao Goza mi pareja Báila de la balao Que este baile con Petronio Ya me tiene acalorao Que este baile con Petronio Ya me tiene enamorao Subí la palda Baja la palda Que esta parranda Me llega el alma Subí la palda Baja la palda Que esta parranda Me llega el alma Subí la palda Subí la palda Movela, movela Movela, palda Subí la palda Movela, movela Movela, movela, palda Si Petronio resucitara Volvería a brillar el sol Volvería a sonar el boom De la juga y el curulao En los pueblos de Colombia Donde lo hayan olvidado En los pueblos de Colombia Donde lo hayan olvidado Y vuelve la calentura A Buenaventura 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 Subi la falda, baja la falda, que esta parranda me llega al alba Subi la falda, baja la falda, que esta parranda me llega al alba Subi la falda, subi la falda, móvela, móvela Petronio no morirá, su nombre no morirá Con marimba y clarinete lo haremos resucitar Con marimba y clarinete lo haremos resucitar Baila mi pareja, baila mi curulao Goza mi pareja, baila de lado a lado Porque el nombre de Petronio siempre será recordado Porque el nombre de Petronio siempre será recordado Gracias Valle, gracias Buenaventura Gracias Valle, gracias Buenaventura Por haber tenido un hijo, gran ejemplo de cultura Por haber tenido un hijo, gran ejemplo de cultura Por haber tenido un hijo, gran ejemplo de cultura Contando los celos cuando el cielo azul La estrella más bella la tuve en mis brazos Robando los besos, me secó su luz Y estando contigo soy feliz Mirando tu rostro sonreír Si tibias la lluvia que cae del cielo Tu risa es castrada de agua mineral Viviendo en un mundo sideral Ya no necesito del plan al vivir Siendo el aroma que espele tu pelo Así no preciso el olor del gas Niña, estando contigo soy feliz Mirando gaviotas al volar Las olas no quedas felices Es el mundo que me hace feliz No siento los años junto a ti